Este es el séptimo encuentro de Juventudes 2030, las juventudes de Catamarca cuentan, opinan e intercambian. ¿Y de qué trata el encuentro? Nosotros, es un desafío muy grande este proyecto de la Secretaría, ya que proponemos, venimos a proponerle, venimos a invitarle a las juventudes, en este caso a las Santamarianas, a que primero piensen desde la construcción colectiva, como metodología, cómo construir una Santa María del futuro. Desmitificando la frase o los lugares comunes de que porque son chicos no saben hacer nada, o tienen que esperar que los adultos les den las indicaciones, sino que el futuro se construye desde aquí, desde ahora. ¿Esto está dirigido a los colegios del nivel secundario? El proyecto inicialmente se creó una franja, se habló siempre de juventudes y no de jóvenes, porque se reconoce que son diferentes las juventudes, hay distintas juventudes, y se pensó como franja desde 15 a 25 años. En Santa María articulamos muchísimo más rápido con las escuelas secundarias, los últimos dos años. ¿Qué se llevan hoy de lo que manifestaron los chicos? Nosotros como Secretaría estamos muy contentos, creemos que también siempre se puede mejorar, pero nos llevamos un profundo sentido, primero de querer al lugar que tienen los chicos, están bien acreenciados a Santa María, y nos llevamos las ganas que tienen de que Santa María mejore en cuestiones que ellos creen que deberían mejorar. ¿Cuáles son las necesidades que manifestaron? Hablaron mucho, por ejemplo, de encontrarse una Santa María en el futuro con mayor generación de empleo privado, con el turismo como protagonista, con mejores servicios, hablaron también de la oferta educativa, que les gustaría tener mayor oferta educativa en el nivel superior. Esas cosas son las que más hemos marcado. Por otra parte, y no escapa a la lógica general de los seis encuentros anteriores, en otras localidades, incluida la capital también, una concepción como paternalista del Estado, donde como que entienden que solamente es el gobierno o Estado o gobierno el que va a cambiar las cosas, y como que se alejan del protagonismo, de la importancia de ser un ciudadano protagonista, que sí puede ser un agente de cambio de la localidad. ¿Se entiende? O sea, desde el protagonismo propio y de la fortaleza de la ciudadanía y de la construcción colectiva, se pueden cambiar cosas, no necesariamente esperarlas nada más. ¿Sienten que son incluidos ellos dentro de lo que es un gobierno, por ejemplo el gobierno de Catamarca? Bueno, no se hizo una pregunta así concreta. Sí marcaron diferencias, desigualdad con la gente de la capital, sobre todo en cuestión de oportunidades, que eso nos lleva a un escenario, es decir, una persona que por una cuestión de suerte, ha nacido acá o ha nacido allá, vamos a ver en el recorrido, por las oportunidades que tiene, cómo finaliza esta de acá y cómo finaliza esta de acá. Casi una analogía con lo que puede pasar con un catamargueño, con gente nacida en Buenos Aires. Por una cuestión casi, no me sale la palabra, no quiero decir suerte. Le tocó nacer en el lugar que le tocó. ¿También se trató el tema medio ambiente? Está incluido, justamente, bueno, todavía no terminaron los chicos de exponer, pero está incluido, hablaron mucho del cuidado del agua, hablaron mucho de una minería sustentable también y articulada con el medio ambiente. Eso alcancé a ver en los afiches que estaban construyendo. ¿Esta propuesta también está para San José, para el distrito de San José? San José fue invitado. ¿Se hace una sola en el departamento? Sí, se eligió Santa María por ser cabecera, pero estuvo invitado a San José. Una cosa importante para decirla, lo que nosotros nos llevamos de acá se suma a un manifiesto de la juventud de Catamarca 2030, que va a ser presentado ante las autoridades, la máxima autoridad provincial, la gobernadora, a fin de año, en donde el manifiesto cuenta quiénes somos, como juventudes de Catamarca, qué queremos, pero también, y nosotros entendemos lo más importante, a qué nos comprometemos para conseguir construir ese futuro. Entonces, el valor que tiene para nosotros lo que se hizo hoy es enorme, porque esto se plasma ante las autoridades, y independientemente del gobierno que venga, tiene una guía de qué quieren las juventudes, una guía bien marcada y bien definida. Así que a nosotros nos parece un trabajo interesante, profundo, que ojalá se sostenga con el tiempo.